La senadora frenteamplista Silvia Nane es el segundo caso confirmado en la Cámara Alta tras el positivo del nacionalista Sergio Botana. La legisladora señaló en sus redes sociales que se siente bien y está tomando las medidas de aislamiento. Tras su caso positivo, comenzaron en cuarentena ocho legisladores frenteamplistas. Oscar Andrade, Eduardo Brenta, Mario Vergara, Lilian Quechichan, José Carlos Maía, Alejandro Sánchez, Charles Carrera y Sandra Lazo. En tanto, por el caso de Sergio Botana, hay seis senadores en cuarentena. Jorge Gandini, Germán Coutinho, Gustavo Penadez, Amin Nifuri, Graciela Bianchi y Guido Manini Ríos.